Mira este corazón mío, que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres, no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio, desprecio, indiferencia e ingratitud, aún en el mismo sacramento de mi amor. Pero lo que traspasa mi corazón más desgarradoramente es que estos insultos los recibo de personas consagradas, especialmente a mi servicio. Jesús a Santa Margarita de Alacoque. Rosario del Sagrado Corazón, el mismo que se publicó en francés y aprobado por el Obispo de Canadá, se compone de cinco decenas en honor a las cinco llagas de nuestro Señor Jesucristo. Al comenzar, en lugar del acto de contrición, diremos alma de Cristo, santificame, cuerpo de Cristo, sálvame, corazón de Cristo, vivifícame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con San José, la Virgen María, tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. En las cuentas grandes, en lugar del Padre nuestro, diremos Jesús dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Y en las cuentas pequeñas, en lugar del Ave María, diremos sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y al final de cada decena, en lugar del gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, diremos inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Así que empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Jesús, dulce y humilde de corazón, haced el mío semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Se concluye diciendo Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante, ten piedad de los moribundos. Y rezamos un Padre Nuestro y un Ave María por una persona enferma. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús Responderemos, ten piedad de nosotros. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Horno Ardiente de Caridad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Santuario de la Justicia y del Amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Lleno de Bondad y de Amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Abismo de Todas las Virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Digno de Toda Alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y Centro de Todos los Corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, En quien se hallan todos los tesoros de la Sabiduría y de la Ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, En quien reside toda la plenitud de la Divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, En quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, De cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Deseado de los Eternos Collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Paciente y Lleno de Misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Generoso para todos los que le invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Generoso y Fuente de Vida y Santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Vida y Resurrección Nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Paz y Reconciliación Nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Víctima por los pecadores, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Salvación por los que en ti esperan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Esperanza de los que en ti mueren, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de corazón, haz nuestro corazón semejante al vuestro. Oremos. Oh Dios, Todopoderoso y Eterno, mira al corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece y concede el perdón a estos que piden misericordia, en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 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 Gracias por ver el video